Era lo bonito Era lo bonito Y ahora es el que es fácil decir que te aminé Que lo nuestro nunca existió y que te falle Pero por un maldito aron se vino de revés Y siento que te quiero más de lo normal Por primera vez en todas las ventajas Se hace que esté vivo el tiempo cuando tú no estás Enamórate, pregunté otra vez Quiero recordarte que bonito este loco Pero otra vez Baja la que te tocan con los dedos El agua delga tu cuerpo con mi cuerpo Era tan dura Como la piedra de mi mechero Me salta en duda Que si te quiero Eres tan fría Como el agua Que baja libre En la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda dibujando un corazón Te pido al cielo Te pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celos Que me entran si yo no te vuelvo a ver Me pido a la luna Que algo de tu vida A que hace ya tiempo Que ella hace cortida Con lo que me cuesta Que es solo el rato Te pido al rato No te quiero Será más barato Casado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando a líneos Y siempre desafinado Por si el tiempo me arrastra A playas disierta Hoy rechazo la bajeza El abandono y la pena Ni una paga fina En blanco marrón Siento el asombro De un trascente solitario En las baratas me pierdo Por sus hojas la vendo Ahora sombra el viento Cuenta el mar Y quedó ricos hace tiempo Vuelvo a ser feliz Caminando, relajando, vente de la gente No sé quién es Si te llamo Que es cuando la gente Te llamo Lo que te llamo De un trío Y de un trío Siento el a todo Y uno que crea que no Y uno que me encanta No me gusta Solo en tu boca, no quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver ¿Qué vas a hacer? Te pídeme pa' ver Si te quedas o te vas, encima no debes quesar Si te vas, tú también te voy Y si te das, tú también te doy mi amor Ahí vamos hasta las pies, hasta que duelen los pies Si te vas, tú también te voy Y si te das, tú también te doy mi amor Bailamos hasta las pies, hasta que duelen los pies Cuando te duelen los pies, cuando te duelen los pies Cuando te duelen los pies, cuando te duelen los pies Cuando te duelen los pies, solo con un beso Cuando sabes lo que estoy sufriendo Me conté lo tengo que decir Cuéntame, lo que quería para mí fue durar Dice que te llevó a la luna Y ya no se puede verlo así Te estaba buscando, por acá me gustando Por acá me gustando, por acá me gustando Por acá me gustando, por acá me gustando Por acá me gustando, por acá me gustando Y ya no se puede verlo así Y ya sin ti no me gustando Por acá me gustando Y ya no me siento Por acá me gustando Por acá me gustando Uh, 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 uh Ella despide a su amor, y él parche en un barco como ella le salta Y él juró que volvería, y el papá del brazo ya juró que esperaría Descansado y siempre estaba estando en el bueyé Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en su radio Sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor el mar Sola, se me voy a desandar Eso que yo, para no agorrear con flores a María Para no asediarla con mi antología, que en sabana fría ya no va vacía Para no comprarla con mi sugería, que ese era el fantoche que va en romería Con la goflaría del santo reproche Tanto la quería, que tardé en aprender a olvidar Diecinueve días Y quinienta noches Porque sabrá que un hombre afín conocerá por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir No hay que llorar, no hay que fingir Puedo llegar hasta el final Que luego, navidad iré Tu perro, tu peces, mané Me corta bien el aire que tu pelo corta Que me corta palabra y el entendimiento Que la droga como una amiga otra loca Después me quedo dormío Mientras que mamá no raje una roca Si aun tanto a rato te has ido soñando Que aún me toca El sol se va sonrojando Porque la noche le va cayendo Los pájaros van llegando Los árboles tienen sueños Sus hermanos están cansados De aguantar tanto el invierno Y yo sigo aquí a tu lado Y hasta que me lleve el viento El luto se pone en el cielo Viene con nubes negras Será porque tiene pelo De que esta noche te tenga Me juro que se está haciendo Échalele ya la hoguera La vera del sentimiento Que al desierto ya tú verás De aguantar tanto el invierno 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 Gracias por ver el video